En este caso las luces, pero lo que más que todo se escaseó fue el mortero número 5. Ya el mortero número 5 en su gran mayoría no se tenía, ya mayoría no había, solamente por menudeo, pero llegó un momento donde se escaseó totalmente. A pesar de que la tradición de la quema de pólvora ha disminuido durante los últimos años, los comerciantes sostienen que al menos este fin de año las ventas superaron las expectativas. Eduardo Trujillo, Telenoticias, Megavisión.